Como que a ser faramaya se estafó, viendo de moda ya nadie agarra la pala ni mucho menos la escoba son buenos, bachan la bola y lloran cuando les toca Soy capaz de ser buen perro cuando me tocan un hueso buenos pa' agarrar lo ajeno y pa' fren sumir un peso, no creo que hay necesidad de que les corte el pescueso Tantas palabras que tiran a viento, tanto modito yo mejor me los ahorro y dejo a hablar al cuernito el problema es cuando hablan que todos pegan de a grito Si para cabrones vamos yo soy un cabrón y medio pollito que apenas nacen se compan, arranco en el bueno yo soy el único gallo que canta en el gainero Que si soy hijo de pancha o que si mi tío es don Lupe Que si la traigo fajada o deje calibre escupe no la saco pa' la foto la saco cuando se ocupe Voy agarrando camino porque están lejos sin casa no más les dejo un consejo para el que me traiga ganas vale más lobo callado que perro ladrante y con rabia